¿Qué es la Semana Santa? Y es un desafío cinematográfico. Tiene que ver con encontrar figuras de Jesús, de Cristo, precisamente en cine en el cual no estamos acostumbrados a verlo. Ciertamente en Semana Santa hay películas que son históricas, que hemos visto muchas veces y que nuestros hijos han visto y probablemente así por muchas generaciones más, como por ejemplo Jesús de Nazaret, de Zeffirelli, más recientemente La Pasión, de Mel Gibson, que son películas que plantean una imagen del Jesús histórico y tratan de acercarse al Jesús narrado por los evangelios desde un punto de vista que busca ser exacto y mostrar a este Jesús de una manera históricamente eficiente. Sin embargo, uno podría también preguntarse si hay otras películas donde no es tan clara la imagen de Jesús, en las cuales sí encontremos imágenes de Cristo. Si ustedes se han fijado, he hecho una distinción entre Jesús y Cristo. Es una distinción bastante simple y se trata de que cuando yo digo Jesús me refiero a un singular concreto, a una persona, a un hombre que vivió y que recorrió esta tierra, y que si tuviera una máquina del tiempo podríamos ir y ver y tocar. Por otro lado está Cristo, y que precisamente por su etimología, Cristos, se refiere a Jesús en cuanto ungido, en cuanto nosotros hemos comprendido en el mensaje de este Jesús histórico una cierta revelación de Dios que lo vuelve a él el Mesías. Entonces, son como dos aspectos. Uno podría decir un aspecto más bien histórico y un aspecto más bien teológico. Entonces, me gustaría, insisto, en proponerle un desafío desde el punto de vista teológico y poder encontrar a Jesús en películas que históricamente no estamos acostumbrados a encontrarlo. Y aquí vienen algunas recomendaciones. La primera de ellas es una película de Milos Shorman del año 1975, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado Sin Salida, protagonizada por Jack Nicholson. Es una película muy buena donde vemos a un hombre, que no sabemos si realmente es un loco o no, entrar a un manicomio. Y dentro del manicomio empieza a encontrar gente que de alguna forma se acerca a él y él plantea, en un contexto en el cual hay mucha opresión, cierta liberación que de alguna forma va cambiando la vida de las personas que habitan en ese manicomio. En segundo lugar, la película Gran Torino, dirigida por Clint Eastwood del año 2008, es una gran película donde encontramos una especie de salvador que se va salvando durante el proceso de la película. Un hombre, digamos, muy cerrado en sí mismo, que ha pasado por un momento traumático, muy difícil de su vida, y a partir de abrirse a los demás, a las demás personas, empieza de alguna manera a volverse una especie como de redentor para su contexto. En tercer lugar, una gran película, Children of Men, Hijos de los Hombres o Hijos del Hombre, como se ha traducido, del año 2006, dirigida por el gran Alfonso Cuarón, que ya lo conocemos, incluso ganador del Oscar. En tercer lugar, una película que nos plantea un futuro distópico en el que la humanidad ha perdido la capacidad de procrear, y en ese sentido surge la pregunta muy fuerte acerca de la salvación. ¿Habrá una salvación posible para la humanidad? Ciertamente es una película muy recomendable en tiempos de pandemia. Es una película también que nos va mostrando cómo Jesús se encarna en diversas figuras de la película que los invito y las invito a que puedan descubrir. En cuarto lugar, una película difícil de encontrar a veces, ojalá que puedan encontrarla, Jesús de Montreal, Jesús de Montreal, dirigida por el canadiense Denis Arcand, una película del año 1989, que nos muestra una especie de cruce entre Jesús de la historia y Cristo de la fe en las claves que les había comentado anteriormente. Y mi última recomendación, la película Interstellar, de Christopher Nolan, del año 2014, una gran película que nos muestra también la pregunta acerca de la salvación y una cierta idea de salvación, con la cual, evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo porque es una salvación más bien interhistórica. Sin embargo, es muy interesante ver cómo esta película también se pregunta acerca de la salvación. Bien, esas son mis recomendaciones. Y ahora simplemente quisiera plantearles muy rápidamente algunas cosas de las cuales los invito y las invito a que se fijen. En primer lugar, respecto al origen del personaje. Se trata de un personaje que tiene un origen misterioso. Este salvador, esta imagen del salvador. Recuerden ustedes que Jesús también tiene un origen misterioso. En segundo lugar, hay seguidores. Este personaje reúne un grupo de seguidores en torno suyo. Recuerden el caso de Jesús con los apóstoles y los y las discípulos. En tercer lugar, hay un compromiso con la justicia de este personaje. Recuerden ustedes también el compromiso de la justicia de Jesús. Después, tensión dramática con las autoridades. Existe una cierta tensión que ustedes puedan constatar. Recuerden la historia del mismo Jesús. Penúltimo, una muerte o sufrimiento que se vea precisamente como injusta. Aquí no tengo mucho que decirles respecto a Jesús. Ustedes ya conocen la historia. Vean si eso puede estar presente también en la película que les propongo. Y finalmente, si hay alguna imagen de la resurrección. Ciertamente Jesús resucita de verdad. Sin embargo, estas películas también pudieran tener ciertas metáforas de la resurrección. Bien, estas son mis recomendaciones. Esas son mis ideas. Y también los invito y las invito a que en los comentarios puedan también ustedes proponer cuáles son sus películas. Muchas gracias. 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 Gracias.